...a la China, Coñito Prince, toda la banda, el famoso Xenquis, o supuesto Irving, de la Romero Rubio, que es visto que ya nos está acompañando en este programa. Vamos a iniciar, amores, para que la banda comience a bailar con nosotros en este programa super especial. Aquí iniciamos, amores, señores. ¡Apum! 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 Aquí comenzamos, lo loco de Curhuacán, el biker de la sien, ¡Apum! 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 ¡Y ganas Chuchito, eh! Hoy nos acompaña el cuero del agrícola oriental Después a Martín Con la gente de Ramos Villa Muchas gracias Hoy nos acompaña El pato, el petito, el mismo Alfalfa, el chino Intocable es el pein Polonia Pesca ¡Avamos! ¡Aquí iniciamos, eh! Y niña la Montoya de Tejama ¡Chao! ¡Mañones de Chama, Priscila y sus balas de planta! Y niña ya rompera ¡Avamos! ¡Aquí iniciamos, eh! ¡Aquí iniciamos, eh! ¡Aquí iniciamos, eh! ¡Aquí iniciamos en el barrio Bravo! ¡Váñese en la voz y el berraco! ¡Aquí iniciamos, eh! ¡Váñese en manía! ¡Triscila, ¿dónde vas? ¡Vamos, Dixen! ¡Venga, la niña Triscila! ¡Venga, la niña Triscila y sus balas de planta! ¡Venga, la niña Triscila y sus gyanideos! ¡Venga! ¡Venga, la familia Triscila y sus balas de planta! ¡Venga, la amante! ¡Venga, lamente! ¡Venga, la misma! ¡Venga! Llegaron los famosos y fanes De las doctores ¡Amoslo! ¡Vallenes de Chapara, Frida! La Pequina de la Guerrero El famoso Daniel Simo Pedraco ¡Amoslo! Llegó la banda Santa Bárbara De Zapalapa Contra la familia Morales ¡Vamachanga Produkto! El Rubin ¡Dice! La voz cruzada ¡Majestín! Hoy nos acompaña Paquito Juanito Llegaron los padrotes Mati Carrera La muñeca Joani ¡Amoslo! ¡Vivillo, mi compadre! ¡Amoslo! ¡Vallenes de Chapara, el famoso! ¡Mi niño, el famoso Julio Soé! ¡Otra la banda, Chivo Taxi! ¡Vámonos, Mapetice! ¡Amoslo! Hoy nos acompañan Incorregible Santa María la Timita ¡Mi niño Barraba! ¡Solo me dijo que tu alma! ¡Mi niña La Crestita! ¡Mi canal El Mate! ¡Otra la banda! ¡Muchas gracias! ¡Milvy de la Romero Rubio! ¡Vámonos! ¡Venga, Guesa! ¡Aquí iniciamos en la facultad! ¡Escuchamos! ¡Verraco y el Mayeste! ¡La Mayeste es para mí! ¡Ya llegó Juanito Discos 20! ¡Pongas a chupar porque aquí nos van a pagar! ¡Tenemos Azules y Micheladas! ¡Muy tienes de Xapa al famoso Giyo! ¡Hasta la banda de mi independencia! ¡Muchas gracias! ¡Mi canal El Pocalus! ¡Como Dice! ¡El Mate! ¡Está bien pinche saludo! ¡Vámonos! ¡Dice! Regresarán. 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 La Mayesta en Manía. Hoy estamos comenzando el sabroso para la gente. Por supuesto que ya nos lo está acompañando en este programa súper especial. La banda que está llegando poco a poquito con nosotros aquí. Por supuesto en el barrio Bravo de Tepito.